Música Continúan con nosotros en Espacio Ciudadano, en este día tan especial, miércoles, en el que tenemos la visita de Brian Martínez, un pequeño que nació apenas el 26 de mayo y tiene una enfermedad que se denomina niño mariposa o piel de cristal. Esta situación, bueno, pues se presentan 300 mil niños, uno solamente lo presenta como tal. Es un caso único que se ha presentado en Oaxaca. Ya nos pusimos en contacto con las autoridades del sector salud y bueno, nos ofrecen el apoyo el día de mañana, de acuerdo a lo que nos ha comentado el señor secretario, el encargado de la Secretaría de Salud, Héctor González, que ya nos ha dado una cita para el día de mañana, que parece ser que hoy en la tarde o mañana muy temprano ya se abre el Hospital de Especialidades, en el que pues podrá ser atendido este pequeño Brian Martínez y bueno, pues tendremos el apoyo por lo menos de atención médica. Gracias a Héctor González por estar viendo este programa y además darnos una respuesta tan rápida. Estamos esperando también y tocando las puertas para ver si es posible que a través del DIP estatal o el DIP municipal también podamos recibir algún tipo de apoyo, pero no nos podemos quedar ahí. Es importante que recibamos ayuda, ayuda urgente de lo que tú puedas darnos, de lo que tú puedas apoyar a este pequeño Brian de menos de un mes de nacido, 20 días de nacido en el que pues necesitamos pañales suaves. Hay una marca que se llama Gugi, que son los más suaves, estos los que no tienen resorte, tela de popelina lisa, también una almohada suave de algodón, pomada y tadermol, el lazar, la crema lazar que es para quemaduras y ardor y una mecedora si es posible porque el pequeño está recién nacido y cuando su mamá lo está cargando pues le produce esta serie de llagas. Es muy importante que nos ayudes, que con alguna participación económica, si tienes el producto bien recibido será, estaremos dando, ubicándonos aquí en las oficinas de MVM Televisión, si ustedes nos los permiten, para poder acopiar esta serie de apoyos. Por supuesto, el equipo de MVM Televisión vamos a ser solidarios con ustedes y vamos a apoyarlos económicamente y esperamos que solamente tú nos hagas el favor también de ser solidarios sobre este tema de lo que vive Brian Martínez. Niño, mariposa o piel de cristal. Platicábamos con la señora Luciana Hernández Ortega, tía de Brian. Señora, pues esto es una sorpresa, estas enfermedades pues no son ni programadas, ni son tampoco que puedan estar pensadas y el tipo de alimentación que hay que darle a la mamá y al bebé pues también empiezan a convertirse en un tema muy complicado. Usted, como madre de familia, ¿qué nos sugiere, qué le podemos decir a nuestros amigos en MVM Televisión para que puedan colaborar y participar con nosotros? ¿Qué necesitamos para poder ayudar a Brian? Pues, como le decía yo hace rato, se necesita de todo, ¿verdad? Económicamente y también a lo que esté de sus alcances, de sus medicamentos para que no le haga falta. Él casi usa un tubo al día de pomada. Se le echa todo el pañal y a todo su cuerpecito cada momento que lo cambian, ¿sí? Y sus sabanitas porque pues las mancha, todas, totalmente. Entonces eso también necesitamos. Ahora la mamá definitivamente ya no va a poder trabajar, pues quién sabe hasta qué tiempo, porque no va a poder trabajar. También ese apoyo, si hay algún centro o algo, pues, de que le puedan apoyar mensualmente con lo que sea su voluntad, algún desarrollo que tenga esas facilidades, pues de darle a ella un sostén mensual o algo, pues con mucho gusto se lo vamos a agradecer porque ella va a quedar acá por largo tiempo. No sabe cuándo se va a regresar al pueblo y aún se regresará. El dermatólogo dice pues que ella está especialmente para el cuidado del niño. Entonces yo doy gracias también al presidente de Pochutla. Ayer tuvo el sentir, el deseo de comunicarse con ella. Ya lo está viendo. En qué forma también cobran recursos para poderle ayudar a ella. Sí, el señor Raimundo Carmona Laredo. Gracias a Raimundo que se pudo comunicar. Gracias a Raimundo que se pudo comunicar, somos paisanos de él y yo creo que él va a hacer mucho o poco y se lo vamos a agradecer. Y pues, como decimos, la dirección de la casa, los números telefónicos ahorita se van a pasar, ahí están. Y yo sí, de veras, los que me conocen, me están viendo. Tengo gente conocida también acá en Oaxaca. Y pues que lo hagan por el bebé, no por nosotros, sino por el bebé. Toda la ayuda que den es exactamente para el bebecito. Toda enfermedad genera un gasto y un rompimiento en la estructura económica de la familia. Pero cuando este tipo de situaciones se presentan, es muy importante la solidaridad humana. Y si los oaxaqueños tenemos algo que nos reconoce del resto de entidades federativas, es que somos solidarios. Somos personas que sentimos, amamos a los demás. Aunque no los conozcamos, podemos hacer este papel en el que nos convertimos en héroes. Entonces, algunos queremos ser héroes anónimos, pero otros más podrán hacerlo tangible. Podrán ser presentados y conocer a este bebé, Brian, para que puedan en su momento tenerlos. Me están comentando, ministraria de producción, tenemos una denuncia del hospital del niño. Adelante, adelante, señor Kevin de la Rosa. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio, ciudadano. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Sí, mira, lo que pasa es que yo soy un ciudadano inconforme con lo que está está hablando Oaxaca. De que en la ciudad, por ejemplo, en el hospital de la niñez, no hay servicio, no hay nada puesto en eso. Hay mucha gente que tiene personas rurales, de ranquerías, de pueblos lejanos. No están recibiendo el apoyo en la salud de mi hija. Y eso se me hace injusto, pues, porque Oaxaca es un país tan, un estado tan, tan brito culturalmente y que mire tantas cosas, no pueden apoyar a los niños que tanto me necesitan. Es un reclamo que de verdad no se me hace injusto. Señor Kevin, ¿usted tiene algún problema de salud con algún familiar dentro de este hospital de la niñez? No, por el momento no, pero lo que me hace injusto, porque yo vivo cerca de por ahí y he pasado, y he dicho que hay gente afuera esperando con morrales, con bolsas, que no son atendidos, pues, nos regresan. Le pido un favor, ¿podría bajarle un poco el volumen a su televisor? Porque se nos está metiendo la interferencia y no lo escuchamos bien. ¿Podría usted entonces repetirnos, por favor? Usted no tiene ningún familiar, pero conoce de los casos que se viven al interior de este hospital de la niñez en estas últimas fechas. Es lamentable que no haya la atención necesaria para los niños, porque están sufriendo por cuestiones de salud. Claro, por supuesto. Señor Kevin, perdón por esta molestia. ¿Usted cómo nos ayudaría a colaborar para tratar de resolver esta serie de conflictos? Sabemos que el gobierno, por este hospital de la niñez, pues no hay un presupuesto. Ninguna instancia gubernamental se ha hecho cargo del presupuesto, más que el gobierno del estado, que también está, pues, muy corto en el recurso. ¿Cómo, como ciudadano, usted, qué nos sugeriría que pudiéramos hacer para apoyar a estos niños que se encuentran en el hospital de la niñez? Como me hace, sabe que la verdad sí hay recursos. Lo que pasa es que hay indiferencia del gobierno estatal hacia tal situación, porque no es posible que se destinen 600 millones de dólares para hacer un centro cultural que Oaxaca no necesita, y a los niños que necesitamos que los atiendan, que toman el futuro de nuestro estado. No es posible, pues, de que haya esa falta, esa tal indiferencia de parte del gobierno del estado. No es justo, pues. Claro, claro, sí sería esta parte importante. Muchísimas gracias, señor Kevin Rosas. Agradezco mucho este comentario que nos esté viendo a través de MVM Televisión. Muchísimas gracias. Bien, vaya, un poco de problema con la televisión encendida, se vicia un poco el espacio, pero es cierto, o sea, uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país es que se han abierto una gran cantidad de clínicas y hospitales, pero no ha habido la infraestructura ni el personal y el capital humano suficiente para que pueda darles atención. Sin esto, pues, no puede haber ni estudios ni médicos y mucho menos las medicinas necesarias para atender a toda la demanda que tenemos hoy por hoy. Si esto no sucede y se construyen y se hacen otra serie de actos y acciones, bueno, pues, sí me parece que habría que enderezar el rumbo sobre este aspecto. Pero la realidad es que tendremos que resolver el día de hoy este tema de lo que vive el pequeño Brian Martínez de escasos 30, 20 días de edad y que su mami Gladys Martínez Rojas viene desde una comunidad, una ranchería que está en el distrito de Pochutla y que de ahí se ha trasladado hasta esta ciudad de Oaxaca en la que su actividad principal es la elaboración y la venta de tortillas más o menos en promedio, pues, por lo que escucho, son 100 pesos de ingreso diario, se vive al día. Y, bueno, pues, va a tener que estar aquí con su pequeño para poder atenderlo y poder encontrar una condición de mejora. Necesitamos varias cosas. Necesitamos también los implementos necesarios para la higiene del pequeño Brian. Necesitamos también alimentos que deben ser totalmente controlados. No sé si me pudiera, si éramos este espacio de lo que estamos pidiendo, Gladys, si me dijeras cuál es el tipo de alimentación que le estás dando. Por supuesto, está ahorita la leche materna, pero tú también necesitas alimentarte para poder darle este producto tan importante y en buena calidad a tu bebé. Sí, así es. Lo de mi bebé, pues, incluso la leche materna es muy buena, me recomendó el doctor, pero en este caso a veces me dicen, no es bueno que le den a veces fórmula, pero en este caso de la enfermedad es lo que menos debo de tocarlo. Ahorita le estoy dando fórmula, pero poquito lo que son dos veces al día, para que él se alimente más bien. Y yo, pues, comer cosas caldosas, frutas, leche, es para que a él le nutra. Bien, esto, importante que lleguemos también a tu condición, yo veo que no has dormido, estás muy agotada, te veo con hombros caídos y, bueno, también la preocupación, por supuesto, pero ¿qué tipo de alimentación es la que, la dieta que te dieron los médicos para que puedas darle mejor alimentación también a Brian? Pues, comer mucha verdura y, este... ¿verdes, rojas, de qué tipo? Este, pues, verduras verdes, este, que supera la anemia, yo padezco de la anemia, ahorita, pues, en el embarazo de él lo superé, pero ahorita, pues, no me he hecho estudios, tal vez he recaído, porque, pues, sí estoy bajando de peso, me doy cuenta, y, este, de noche de desvelos, ya son varios días, por ponerle atención a mi bebé, no me he alimentado bien, como he pasado en los hospitales, día y noche, nada más al día, lo que es, a tomarme un atole, y es rápido y regresar a cuidarlo otra vez, y ahorita, pues, que estoy acá en mi tía, acá en casa de mi tía, pues, ya me alimento un poquito mejor, porque, gracias a ella, pues, ya me está dando, me hace mi caldo de verduras, con carne, mi fruta, leche, licuado, es lo que ahorita ella me está dando, y le agradezco por el hospedaje también, aunque sea amontonaditos, pero ahí estamos. No cabe duda que la nobleza humana todavía existe, y cuando esta posibilidad se presenta, es el mejor momento que tenemos para poder ayudar. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato, ponte en contacto con nosotros, danos tu opinión, oriéntanos en lo que tenemos que hacer, estamos en el 205-6300, o también pueden ser los mensajes de texto en el 951-127-4409. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, estamos en Espacio Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.